sufrido pero bien por fin ya podemos decir que en los finalizados el eterno los finales nuevos todavía falta una semana no pero casi que no verdad que somos de facultades diferentes me he olvidado ese pequeño detalle al menos en el documento se acaba mañana mañana oficialmente oficialmente porque ustedes tienen terminado el trimestre mañana Juan Jacob, bienvenido Santiago bienvenido bueno si quieren terminemos este semestre a iniciar con el trimestre mañana es el siguiente recuerden que arrancamos el semestre el 10 de septiembre que apenas las matrículas ¿cuándo son? las matrículas son el 3 de septiembre a listo gracias pero yo creo que en los últimos meses debe estar llegando la información son las cuatro cuatro minutos esperamos más sí un momento listo a quienes a quienes nos están acompañando hoy para ver a sus compañeros también muchísimas gracias recuerden que este es un espacio pensado para ustedes es una actividad para ustedes y que les agradecemos que nos quieran acompañar con esas invitaciones les voy a ir haciendo el orden que vamos a hacer Adri se te están recortando un poco ¿será que me pongo los audios? puede ser ¿no? ¿sabes o o Gracias. 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 Bueno, no sé si entonces iniciamos. Si quieren para que vean al chico que está haciendo su demostración pueden colocarle el pincito que parece como un chinchecito para que fijen la imagen. Y les damos el favor entonces de que por favor apaguen los micrófonos para evitar las interferencias mientras suceden los actos de los compañeros. ¿De acuerdo? Disculpa. Sí. Hola, una preguntita. En cuanto al tema del tiempo, digamos, obviamente la idea es no extendernos mucho más del tiempo, pero si la presentación que teníamos planeada dura un poquito más de los cinco minutos, ¿hay lío o tenemos que cortarla? Yo creo que dependiendo de cómo nos vaya con los demás chicos, yo creo que podríamos, porque no todas las presentaciones duran cinco minutos. Entonces yo creo que no hay lío. Pero la idea es procurar más o menos que faltando un cuarto para las seis de la tarde estemos finalizando a más tardar. ¿Listo? Listo, entonces iniciamos con Estefany. Por favor, apagar los micrófonos. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Estefany Redondo. Soy estudiante de comunicación social, periodismo de la seccional URABA. Y quiero compartir con ustedes lo que yo considero que es mi talento, que es imitar voces, dialectos, acentos. Bueno, empecemos. O sea, güey, no sé qué pedo, cuál es la suerte que yo tengo, que siempre soy la primera en todo, güey. O sea, neta, soy la primera en llegar a la clase, soy la primera a salir a imitar voces aquí también. O sea, siempre soy la primera en todo y, bueno, no entiendo. Aunque, bueno, eso es muy, es algo muy chido para mí, güey. Bueno, por otro lado, nunca pensé que estuviera tan nerviosa haciendo algo virtual, güey. O sea, neta es increíble los nervios que tengo. Incluso lo he hecho en lugares más públicos y no me daba pena. Pero bueno, no importa. Ni el caso. Bueno, quería comentarles que mientras estuve aquí de intercambio aquí en México la pasé súper padre, güey. Incluso fui unos santos increíbles. Nada, no me crean, no salí de chigorodo. Bueno, otro acento que les quiero imitar es el rolo. Bueno, bueno. Oiga, Chino, usted sabe que cuando uno viene aquí a Bogotá, pues siempre tiene que estar abrigadito, siempre tiene que mantener, pues, con el celuco guardado. Usted nunca sabe quién le va a ir y le quiera robar las pertenencias. Entonces, tiene que tener como mucho cuidado, ¿no? ¿Y quiere sopita? ¿Le gusta mucho la giaco? Mira, aquí tengo para que pruebe, mamita. Ágale. Bueno, cuando me preguntan que cómo hablamos en Urabá, yo no sé qué decir porque aquí hay un sincretismo tan grande que tú puedes pasar de esto. De María Pordoso, mi mamita, es después de eso tan berrión de ir a estudiar. Yo a ustedes desde hace mucho rato que si no se ponían las pilas no le pagó más esa carrerita de comunicación, que lo único que hace es hablar y hablar y hablar y no veo resultados. ¿Dónde está pues la platica? No, mija, ubíquese. Ajá, niñi, ¿cuál es la vaina tuya? Yo veo que todo el día pasas pegando un celular haciendo esas vainas que TikTok, que no sé qué, que TikTok ni qué mierda, no joda. Ponte a estudiar, si no te voy a poner a vender pescado con el compás guancho, porque bastante compromiso que hay aquí en esta casa y tú mariqueando con esa carrerita que quieres ser periodista, que quieres cantar, que quieres bailar. No, ubícate, ubícate. Y bueno, ¿qué te digo? Cuando yo estuve en Buenos Aires la cuestión era totalmente diferente. Algunos estudios me preguntaban que cómo era Colombia. Y yo le decía, pues, ¿cómo va a ser? Es tan sensacional. No es lo que ves en los medios solamente de Colombia, es una cosa de loco. Ya como vos sos un boludo que no podés entender este tipo de cosas, ya sos otro nivel. Pero bueno, aquí en Colombia lo que hay es una locura para que vos puedas sentir lo que es la sabrosura. Bueno, y pues nada, cuando estaba en Venezuela también quería contarles que la cuestión era complicada, ¿saben? Yo en Venezuela estaba sufriendo mucho y yo dije, no, tengo que irme a algún lugar. Nunca pensé que estuviera, que llegara aquí a Urabá. Algunos chamos me decían, como, oye, tú estás loca, ¿qué ibas a ir a hacer a Colombia tú? No sabes, que allá todo el mundo está peor. Y yo les decía, no, o sea, no importa. Yo voy a ir a trabajar y no me importa lo que digan las demás personas, ¿sabes? Y mira, aquí estoy, tengo mi propio negocio, estoy súper feliz de estar compartiendo con ustedes lo que me gusta hacer. Y aquí está entrando mi mamá, que me está haciendo dar pena. Chao, chao, estoy en vivo. Bueno, discúlpenme. Bueno, también me gusta mucho el acento español, entonces se los voy a hacer. Bueno, vosotros podéis estarse preguntando, bueno, esta piba no tenía preparado lo que iba a hacer. Y bueno, la verdad sí lo tenía preparado. Estaba muy preparado, tan preparado que, bueno, todo se me salió de control. Vosotros entendéis cosas de último minuto que solamente le pasan a los colombianos. Bueno, otro acento que me gusta, bueno, el chocuano, que no lo sé hacer muy bien. Aclaro para que no vayan a decir que no lo hago bien. Manito, vos mantienes todo el día pegado al celular, hombre. Busca juicio. Mira, ya está tu mamá toda preocupadita, hombre, por vos que tenés los deditos todos tostados. Ya está todo el día, vea, con el celular. Vos que lo que andas jugando ahí, free-fi. Ay, no, manito, eso no es el futuro. Vos pone mejor a hacerte otra cosa. Ayúdala a ella, vende su yuca, vende su cosa. Vos crees que la vida así es fácil, que uno va a estar todo el día entonces acostado ahí. No, manito. ¡Chao! ¡Woohoo! ¡Genial! ¡Gracias a todos vos, Stephanie! Stephanie, muchas gracias. Súper, me encanta. Por ahí vi que varios escribieron que ya tienen participadores en Medellín. Ay, no, gracias a ustedes, pero estaba muy nerviosa. Es que lo practiqué tanto que como que se me salió del control. Pero pueden ir a mis Facebook, los hago mejores. Este va a no ser invitada a mí, pero sé que hace unas imitaciones muy buenas de gente que yo conozco. La profesora Diana me ponía a imitar a la coordinadora en mi pregrado. No, yo la cogí, fragante. Y me ponía a la profesora. Estefa, ponga en las redes sociales por el chat, porfa. Ahorita se las pongo para que vean. Bueno, estaré subiendo más videos para que me hagan famosa. Gracias. Estefa, muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a compartir mi pantalla. Me dice si ven para que veamos la declamación de Juliana Flores Vergara. Juliana, no sé si está aquí. Bueno, Juli es estudiante de periodismo y ella es declamadora. Ella es de Sagún, Córdoba. Entonces, vamos, les voy a compartir mi pantalla para que veamos la presentación de ella. ¿Qué es declamadora? Ya te vas a dar cuenta. ¿Ven mi pantalla allí? Sí, Adri. Sí, sí se ve. Me dice si hay interferencia o algo con el tenudo, si les estoy subiendo el volumen. Y listo. El poeta Julio Sierra Pintez, entre el fuego y el sueño de tu nombre. Estoy en el encuentro contigo en un instante. Quedo alucinada. Estoy frente al espejo de tus ojos. Me dejo llevar de tu agua transparente. Estoy en la región de los inámbulos. Y aquí tengo un tronco lleno de sueños y de lluvia. De cuerpo entero ante un espejo que retrata. Una bella melodía que tú cantabas bajo la sombra de los árboles del patio. La piel de fiebre en esa noche de verano. Y aquí tengo un huevo desportado de tu cálida en secada. Un gran semilla derretidas del poema. Y ahora empiezo a soñar en el mundo de los alucinados. Estoy frente al día que me demora. Joga tus sombras en mis espumas y enciende el fuego. Acá viva tus recuerdos. ¿Cómo se dice hoy? Ser un habitante de los niños que soporta el fuego de la ausencia. Con la pesca dulce del milagro y la vigilia. Volcar a la pesca dulce del mar. Voy a caer un poco sobre la pesca. Voy a caer un poco en los ojos. Sentir que no se unen que en los sueños. Ahora, voy a caer un poco sobre los ojos. Así va a hacer rostro como la flor que van haciendo. tras tus ojos de lucero en la música de la escena y del milagro desde ahora mis labios no me nombran desde hoy oye la palabra solo la imagen anunciada del pedazo del cielo que quiero para abordar tu nombre es un viajero buscar en la luz y las estrellas en el camino y en medio de las llamas que calientan tu cuerpo cual se evoca de tus recuerdos el cante de los sueños sueños rotos como olas entre amantillados las estrellas son su ropa se transforman que brillan a lo lejos se cabalga y tu cielo tan cinturón si amaneceres eso soy como la habitante de tus sueños quiero aferrarme a tu grito con tu silencio quiero donarle el fuego a tu vida alucinada entre pájaros y sueños es el fuego secreto entre el canto y el silencio y la sinfonía del más íntimo secreto donde el silencio de tu cuerpo puedes sentir descanso su piel debajo de mis sábanas por favor estoy frente al espejo de tus ojos te dejo llevar tu agua transparente porque sé que en el cálido fuego de la vida no que el otro destino para esta vital de tus sueños uy super bien Juliana no está yo no sé yo no la veo conectada pero la hizo super super bien ella es muy buena ella es de Sagún yo la conocí recién que entró pues como la facultad y me contó entonces inmediatamente hicimos la invitación al festival se la compartí y me dijo profe yo quiero sí ella lo hace muy bien pero no sé si está por aquí no la veo pero entonces Juli yo te invoco ¿cómo? Juli yo te invoco tenemos 32 personas conectadas esto es maravilloso me encanta hemos llegado si si han visto esos resultados antes ¿cómo entre 32 personas es la primera vez que pasa o si ha pasado antes yo creo que es como la segunda vez que nos conecta tanta gente listo vamos a continuar con Carla Fernanda Mesa está por aquí Carla no está no está por aquí Carla a la una se perdió la rifita Laura Manuela Cano Laura ¿sí está? aquí estoy buenas tardes hola Laura bienvenida buenas tardes a todos bueno lo que yo considero que es como mi talento o una habilidad que con el paso de los años he logrado dominar hasta cierto punto es el dibujo entonces a continuación les voy a compartir unos dibujos que tengo en mis historias y en mi cuenta de dibujos de Instagram porque es como la colección más grande así de dibujos juntos que tengo por acá para mostrarles ¿ya en la pantalla? no no Laura todavía no ahora sí ya se está poniendo listo entonces estos son algunos de los dibujos son los más antiguos que he hecho a mí me gusta experimentar con varias técnicas el puntillismo el entramado la tinta el color la acuarela ninguna la dominó a la perfección pero me gusta ver cómo son los resultados con cada técnica porque unos suelen verse más brillantes otros expresan como más oscuridad estos los hice a principios de octubre del año pasado en un desafío que se hace para los dibujantes que se llama Inktober que se trata de que cada día le dan a uno como un elemento para dibujar y a continuación los dos dibujos más recientes que he hecho hasta el momento que son estos dos este es el retrato a color de una cantante que se llama Dua Lipa y este es un autorretrato que hice hace aproximadamente así hace cuatro semanas y ya eso sería todo no los puedes dejar un momentico para para verlos bien yo no los alcancé a ver bien qué pena y con qué los haces este está hecho a color y el fondo está hecho con marcadores Laura pero no es nada digital por ejemplo ese último no es no es esa mano no tiene nada de manejo digital mi computador no tiene la capacidad Eres muy ¿Habro cuánto se tuve esta? Laura ¿Hace cuánto dibujas? Pues o sea yo siento que mi afición por el dibujo ha estado desde toda la vida entonces con el paso de tantos tantos años tantas búsquedas de tutoriales y como de instrucciones para ir perfeccionando las cosas pues he logrado acercarme un poquito más a lo que es un dibujo más acertado de la figura humana y al uso de los colores ¿De qué pregrado eres? Perdón Ah no lo había mencionado soy admitida al pregrado de periodismo Laura felicitaciones muchas gracias sí felicitaciones tienes un talento espectacular muchísimas gracias súper bonito listo continuamos con María Fernanda Meriño del pregrado en filología hola a todos y todas me ven hola María sí bienvenida bueno yo me llamo María Fernanda mi talento algo que me apasiona mucho hacer que lo vengo haciendo desde que tengo siete años es la escritura ya hace más o menos unos cuatro o cinco años escribo poesía y me encantaría compartirles algunos de mis escritos Eros empezó con una tarde mulata como tu piel dorada te es castaña forjada por el sol te movías grácil por las aceras y los callejones por los bordes y la plena calle la cual al final de la ciudad se convierte en montaña que sube al nacimiento de mi cascada sagrada tus dedos ágiles acariciaban las sensibles puertas de una vieja guitarra la hacías exclamar notas graves y agudas que se confunden fácilmente con los suspiros femeninos que se guarda la luna Eros mi querido Eros ¿cuándo le darás un respiro a mi alma que se queda prendada de tus cabellos hechos maraña por el sudor de la larga aventura ¿cuándo te apiadarás de este deseo que ha robado mi inocencia y la de los tiernos oídos que rodean mis labios y se roban mis palabras ¿cuándo dejará de ser mi lienzo un simple papel para poder plasmar las letras en tu espalda ¿acaso no te tienta el fuego? ¿no recuerdas que es tu raíz y que a través de esto fuiste moldeado creado y concebido? deja el cuerpo saciarse no me niegues el deseo Eros que tú sin mencionar palabra me provocaste desde la primera mirada lanzada al viento ese poema lo tengo publicado en este pequeño libro que es de la casa de la cultura de Caldas yo soy de Caldas y pues en el club de poesía en el que hacía parte hicimos esa recopilación de poemas es bastante bonito haber compartido con estos artistas este es otro poema yo lo titulo cielo azul aunque no tiene un título muy claro no quiero que se funda el cielo con su pecho que se posa en dirección al sol como quien pide que todo gire en torno a él y a la larga subida que no lleva a ningún lugar más allá de unas escalas y un hormiguero donde retoñan los recuerdos de los miserables del caminar de un viejo espíritu en cuerpo impuro que bebe lágrimas meramente por calmar la sed no quiero que se junten los dos extremos que choque el metal en sus palabras y se escondan los edificios de marfil que no la vean que no escuchen sus pensamientos y de ojos ciegos se tiene que hacer para negar el imperfecto de sus canales que lleva la vida y se roba aquello que sobra bueno esos eran los dos poemas que tenía preparados para hoy espero que haya gustado mucho felicitaciones muy bonito muchísimas gracias tienes que leer los comentarios hay comentarios muy bonitos y hay talentos muy bonitos que rico a quienes están participando realmente nos gustaría que nos compartieran algo para compartírselo desde las redes sociales de la facultad desde bienestar dar a conocer esos talentos y esas maravillas que ustedes hacen porque verdad que son cosas muy bonitas entonces si nos gustaría que nos dejaran compartir como todo eso que ustedes están haciendo felicitaciones y muchas gracias muy bonito pues además de que son muy bonitos muy bonito lo que escribes también la manera en la que lo declamas es muy lindo super bonito seguimos con Juan Jacobo Realpe pregraba en comunicaciones y también tu talento es escribir vale hola hola yo les voy a mostrar un cuento que escribí que realmente para mí es más como monólogo a mí me gusta escribir pero desde pequeño siempre he ejercido desde el tema del teatro me gusta mucho el teatro entonces decidí hoy entre las cosas presentárselo en forma de performance es algo muy esporádico y pues espero que les guste el sudor frío invadía las venas sinuosas en la sien de aquel sujeto recuerdo sus ojos parecían muertos muerte qué mezquina idea no es acaso torpe la imprudencia humana de creer que todo solo es vivo o muerto bueno o malo blanco o negro sin grises polarizados fastuosa idea once letras número impar dos unos ningún dos y muchos sueños rotos al llegar a esa edad seguro esta sombra tuvo once once sueños once vidas once muertes once onces pero entonces de seguro te preguntarás por el cuerpo que observaba o deberías decir la o le o si seo tras si seo y uno nuevo tras este es capcioso terminando en oso tal cual grande es esta pena de mil caras conservamos las palabras porque hieren porque queman y acaso no somos eso arrasamos con la vida sin temor a la muerte y jugamos con la muerte sin respeto a la vida si esperabas un cuento de hadas quizás deberías sintonizar alguna canal llena de siete y nueves o que si los usan desde el primer neonato del tesón burgués hasta el cuerpo inerte que agoniza enfrente pero sois muy ciegos o eso creen les toca o eso creen no hay opción patrañas es la hipocresía el que sobrevive y entonces quien sobrevive a las consecuencias de la hipocresía les contaré uno un cuento de entre mis ideas sueltas pero quizás no os guste un amigo mío o tal vez un amigo de una amiga mía dijo que a los adultos no apreciaban el arte sino los números mas realmente creo que ni siquiera a los números se les guarda el respeto ni la pasión que se les atribuye es más por lo que representan cero él es el cero y nos servirá de testigo en nuestra corte sin más preámbulos nuestro balado amigo cardinalmente he sido un signo claro al lado del poder otorgado soy dinero de contado mas del otro que no es tan amado siempre me habéis desechado soy basura o soy billete pero no ambos y es un flete que me usen sin cesar por eso vine a confesar y les pido aprovechar que esto de escatimar ya no les va a funcionar y no crean que vino solo por la arboleda o el palmar si acaso no lo botamos todo para poder progresar me ha pasmado ya la idea de tirar sin parar cuando nos copamos con la menor dificultad la cultura del desprecio progresista y maltría me recuerda a Susena que hace muchas veces en muchísimos lugares de este quien sabe cuantos más mundos un una ser o seres que como todes fue corrompiéndose a medida que crecía pero nunca hubo lobo más que en sus abrigos ni abuela querida solo era una futura fortuna ella tenía tecnología placeres existencia razón para sentirse celestial los tres cerditos no bastaban para sus festejos y banquetes pero claro si solo siete cortes le eran útiles tomates y pasteles ni los pobres se comerán mi basura hashtag vegetariana animalista y diversa y así pasó gran parte de su vida hasta su transición entre consumidor y producto en su gran búsqueda de un príncipe azul su media naranja de la reflexión a los reflectores fama futura y un final no aquí no hay finales felices les dije que no era un cuento de hadas no les contaré el resto seguro tienen varias ideas en mente pero dije nada de cuentos de hadas punto si somos utópicos quizás consiguió reencontrarse con algún afecto inconcluso restituyó la relación y forjó algo bello cuestión de perspectiva pero aunque fuese así seguro fue lo más cercano conservar que estuvieron esos miles de siete nueve y azucenas derrochadores derrochados que solo han aprendido usar banalmente y prestarse como objetos y usted cuántas veces fue objeto cuántas veces usó y fue usado o aún mejor te votaron ¿verdad? te da pena seguro cuando se trata de nosotros si nos duele y luchamos por vendernos porque nos deseen ni siquiera por ser útiles eso importa para que algo útil y duradero si podemos tener bellezas desechables quizás lo correcto sería hablar del plástico y no me refiero solo a las aptitudes artificiales o del calentamiento global sobre las morsas y adolescentes que se suicidan cada día pero el problema no es tan sencillo y para conversar sobre lo que ya se logró mostrar tenemos a los líderes oh no podía decir eso olvidado que hablar de los muertos si la violencia también está mal visto pero que no lo está y entonces debemos deshacernos de la memoria como basura en nuestros días nada se conserva las imágenes son fusiladas y los que gritan censurados no les temo ni siquiera me temo a mí mismo de todas formas es hablar o ser poco y menos que un sutil recuerdo le temo a los payasos y no solo a los de nariz roja a todos aquellos que han reciclado el sentir a lo largo de la historia hacer reír al culpable de ser inculpado procesar la ira y dolor de toda una vida sonrisas y bromas para todos si aquello no es conservar reciclar y reutilizar quizás no sé que lo sea es capcioso que este ejercicio me resulte tan gratificante simplemente pensar en una descabellada mujer que me tomó de la mano y me hizo saber que creía en mí cuando yo no me llevo al piso del lado de la recámara para escribir un cuento de cuentos acompañado de los sentidos musicales de muchos artistas eso creo que es la esencia que hemos perdido a lo largo de la historia parece que llueve estaba caminando de nuevo a lo largo del camino amarillo más ahora temo haber instruido mal a mis viejos compañeros de viaje el cerebro no debía ser un arma mortal para aprovecharse de los otros y priorizar al individuo por sobre cualquier límite o barrera el corazón no es un producto de compra y venta no es un simple órgano para impulsarlo salvaje y carnal y mucho menos se adapta a las ideologías del poseer y la valentía tan mal interpretada la violencia no es de valientes solo se reproduce con rapidez la prepotencia y el sobreponerse a través del miedo y el terror no te hará un asado el poder no implica tener o ser más que los demás no somos productos y aunque lo fuéramos el valor emocional la racionalidad y la coherencia son lo que te permiten tener poder sobre ti para vivir y morir palabras de una niña su perro sobre un huracán entonces las sutapillas las pinturas los corazones rotos los instintos las niñas el miedo la ignorancia las abuelas los huracanes el hombre salvaje las pieles del lobo los nueve los siete y los ceros todos juntos han alimentado una y otra vez al prepotente ser de sombras que sudan frío sobre sus sienes iracundas creciendo entre el cabos el ideal de la destrucción sin vida y sin muertes sin resurgimientos ni renovación y entonces tomaré la palabra ya es mi turno siempre ha sido tu turno es usted quien tiene la última palabra aunque la haya vendido siendo su más preciada posesión el cuerpo de su cuerpo manoseado utilizado una y otra vez sin pudor ni respeto por pura suburbia se mantiene ausente pero usted ahora que ardido y muere cae al fondo atravesando siete y nueve infiernos dantianos hasta elevarse al cero y resurgir de sus propias cenizas del polvo que fuimos somos y seremos feto e hijo uno y todos oh fénix infinita ave sagrada que dignifica nuestra mayor necesidad oh fénix tierras oh fénix hombre oh fénix mujer oh fénix agua oh fuego alado que ha vivido en todos abre tus ojos tus alas y entonces explota una y otra vez al ritmo de la danza número 5 johannes brams resurge y recuérdanos como hacerlo para renovar al mundo en todo su concepto desde las morsas suicidas hasta los dandis y jesús y buda y juana de arco hitler y bolívar y los habitantes del multiverso todos tú todos yo todos la sombra y el fénix todos la causa y solución todos caos y vida todos sobre cero y el fénix y el fénix y el fénix y el fénix me encanta me encanta todo lo que nos encanta todo se quedó genial dios mío super juan jacob felicitaciones muchas gracias por compartir nuestro talento listo continuamos con luisa maría mayo ay para en qué momento ya estaba súper relajada de la vida espérenme cinco minutos no me muero luisa maría es estudiante de comunicación audiovisual y multimedial y su talento es cantar y dibujar espérenme yo pongo la pista claro que sí hoy hoy paso bien vivo no digan nada crazy bueno los anuncios Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte Bésame, yo luché contra el amor que te tenía y te fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte Bésame, yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte Bésame, yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Bueno, otro talento que tengo que es dibujar, entonces después les voy a mostrar ¡Bien! ¡Bien! ¿se está viendo? sí ok bueno, pues los voy a mostrar como los más recientes está este y bueno, este no es este es el mío wow y como la verdad yo también pues como que trato de hacer dibujar con lápiz o acuarelas o marcadores, no sé, es como lo que me salga y ya y ya como dicen que y ya maravilloso Luisa, maravilloso tienes dos talentos maravillosos Luisa, súper, felicitaciones gracias continuamos eh, hasta aquí chicos ¿cómo vamos? bien, súper lindo todo listo continuamos con Juan Pablo Juan Pablo es de letras, filología hispánica y su talento es lectura, dramática y teatral Juan Pablo hola es tuyo ¿me pueden ver? sí sí, súper bien vale yo tenía pensado tenía pensado hacer una lectura dramática saliendo un poquito de lo teatral pero mientras buscaba la obra que leer me animé a aplicar un poquito lo del vestuario y lo de las interpretaciones entonces bueno a ver cómo sale esto escogí un monólogo que se llama se titula se titula sobre el daño que hace el tabaco de Antón Pablo Vlidich chejo bueno muy señoras y señores míos habiendo sido habiendo sido invitada a mi mujer a dar una conferencia con fines benéficos sobre un tema popular he de decirles que por lo que a mí respecta el asunto de esta es un poco indiferente ¿qué hay que hacer una conferencia? pues a dar una conferencia no soy profesor y estoy muy lejos de poseer la menor categoría científica pero sin embargo hace ya 30 años que trabajo de un modo incesante y hasta con perjuicio podría decir de mi propia salud en cuestiones de un carácter puramente científico rigorosamente científico incluso escribo artículos científicos o bueno al menos si no precisamente científicos algo con perdón de ustedes que se asemeja mucho a lo científico purosamente en uno de los pasados días compuse uno larguísimo que llevaba el siguiente título sobre el daño que de determinados que disculpen sobre el daño de determinados insectos a mis hijas les gustó mucho en especial la parte dedicada a las chinches yo sin embargo después de leerlo lo rompí después de todo y se escriba lo que se escriba no puede uno prescindir del uso de los polvos persas por tema de mi conferencia de hoy he elegido el siguiente sobre el daño que el tabaco causa a la humanidad yo soy fumador pero como mi mujer me manda hablar de lo dañido del tabaco que remedio me queda si hay que hablar del tabaco hablaré del tabaco a mi me da igual eso si le ruego señores que escuchen la conferencia con la debida seriedad aquel quien una conferencia aquel a quien una conferencia científica le asuste o desagrade puede no escucharla y retirarse solicito también una atención especial por parte de los señores médicos ya que estos pueden sacar un gran provecho de mi conferencia dado que el tabaco a pesar de su carácter perjudicial es empleado también en medicina si por ejemplo metiéramos una mosca en una tabaquera moriría seguramente víctima de un desequilibrio de sus nervios bueno como primera orientación puede decirse que el tabaco es una planta bueno bueno antes les advierto que yo por lo general cuando doy una conferencia tengo la manía de guiñar el ojo derecho pero ustedes no reparen en ello es un defecto de mis nervios soy un hombre muy nervioso y esta costumbre de guiñar el ojo la contrabajé el 13 de septiembre de 1889 el día en que mi mujer dio a luz a su cuarta hija de nombre Bárbara todas mis hijas nacieron en el 13 pero el tiempo apremia no podemos desviarnos del tema de esta conferencia tengo primeramente que decirles que mi mujer es propietaria de una escuela de música y de un pensionado de señoritas dicho sea entre nosotros a mi mujer le gusta mucho quejarse de la falta de dinero pero en realidad es que tiene ahorrados de 40 a 50 millones por lo menos mientras que yo no dispongo ni de una sola luca en fin que se le va a hacer en la pensión el encargado de las faenas domésticas soy yo voy a la compra vigilo el servicio anoto los gastos confecciono cuadernos limpio de chinche los muebles paso paseo al perrito de mi mujer caso ratones ayer por ejemplo que proyectaban hacer tortas mi obligación se redujo a dar a la cocinera la harina y la mantequilla pues bien fíjense que hoy cuando estaban preparadas ya las tortas viene mi mujer a la cocina y me dice que tres de las alumnas no pueden comerlos que por tener las amígdalas inflamadas sobraban por tanto varias tortas que hacer con ellas mi mujer quiso primero guardarlas en la despensa pero luego después de pensar un rato me dijo cómetelos tú espantapájaros cuando está de mal humor me llamas que espantapájaros satanás y que tengo yo de satanás ella es la que está siempre de mal humor no puedo decir que comí las tortas me las tragué sin masticar tengo siempre tanta hambre ayer por ejemplo no me dio de comer en absoluto la desgraciada me dijo ¿por qué voy a tener yo que darte de comer? pero no, no estamos desviando el tema prosigamos aunque en realidad creo que seguramente les gustaría más estar escuchando una sinfonía o un área por ejemplo olvídala no es fácil para mí por eso quiero hablarle si es preciso rogarle que regrese a mi vida inténtalo no me acuerdo de dónde saqué eso pero bueno a propósito me olvidaba decirles que en la escuela de música de mi mujer aparte de las ocupaciones domésticas tengo la obligación de dar clases de matemáticas de física de química de geografía de historia de solfeo de literatura etcétera las lecciones de baile canto y dibujo las cobra mi mujer aunque la de baile y la de cantos también soy yo quien las doy nuestra escuela está situada en el callejón de la calle Piazizobachi y en el número 13 seguramente es el vivir en el número 13 lo que me hace tener tan poca suerte en la vida mis hijas nacieron en 13 y nuestra casa tiene tres ventanas ¿qué se le va a hacer? si alguien desea más detalles puede dirigirse a mi mujer que están todas horas en casa pero bueno o leer los programas de la escuela los vende el portero a 30 copaitas la hoja si lo desean puedo darles algunos a 30 copaitas ¿alguno se interesa? no quiere nadie se las dejo a 20 nadie tampoco la fatalidad si vivo en un número 13 ¿cómo voy a tener suerte? me he vuelto viejo y tonto quién sabe si por ejemplo mientras estoy dando esta conferencia presento un aspecto alegre y sin embargo cómo me agradaría pegar un grito muy fuerte y salir de aquí disparado y ir a parar a mis legos no tengo nadie con quien poder lamentarme y hasta me entran ganas de llorar me dirán ustedes y sus hijas mis hijas les hablo y se comienzan a reír mi mujer tiene 7 hijas no, perdón creo que 6 no, no, no sí, 7, 7 la mayor Ana ha cumplido los 27 y la menor los 17 muy señores míos escuchen soy un desgraciado me he convertido en un ser anodino aunque bueno en realidad tienen ustedes delante al más feliz de los padres o por lo menos debían tenerlo es todo lo que me atrevo a decir si supieran ustedes solamente cuánto he vivido junto a mi mujer 33 años de mi vida que puedo decir fueron los mejores de ella bueno los mejores precisamente no pero casi casi esto es en una palabra se deslizaron como un feliz instante aunque para hablar en justicia que se los lleve el diablo me parece que ella no ha venido todavía y que puede uno decir lo que quiere me da miedo me da un miedo horrible cuando me mira pues como les iba diciendo mis hijas seguramente no se casan por su comidez y además porque no hay hombre que tenga ocasión de conocerlas mi mujer no quiere dar reuniones ni invita nunca a nadie a comer es una dama sumamente roñosa roñona e irasible por lo que jamás viene nadie a visitarnos pero sin embargo puedo comunicarles en calidad de secreto que a las hijas de mi mujer puede vérselas en los días de las grandes festividades en la casa de su tía Natalia Seminopa esa que padece de reuma y gasta un vestido amarillo con pintitas negras que parece quedar todo salpicado de cucarachas así acostumbrado también a dar meriendas y cuando mi mujer no está presente se permite esto tengo que decirles que la primera copa suele ya embriagarme y que en ese momento siento en el alma tanta paz y al mismo tiempo tanta tristeza que no tengo palabras para expresarlas no sé por qué acuerden a mi memoria los años de mi juventud experimento unos tremendos deseos de correr ay si supieran ustedes lo fuerte que son estos deseos correr dejarlo todo correr sin volver atrás de la cabeza ¿a dónde? ¿qué importa a dónde? lo que importa es escapar de esta vida fea vulgar barata que me ha convertido en un viejo y lamentable tonto en un viejo y lamentable idiota escapar a esta vieja mezquina mala mala tacaña que es mi mujer mi mujer que durante 33 años me ha martirizado voy a ir de la música de la cocina del dinero de mi mujer de todas estas pequeñeces y vulgaridades y de tenerme lejos lejos en algún lugar del campo convertido en un árbol en un poste con espantapájaros bajo el ancho cielo y pasarme la noche contemplando la clara la silenciosa luna y olvidar olvidar oh como si no quisiera acordarme de nada no quisiera arrancar de mis hombros este vil viejo frac con el que me casé hace 30 años con el que estoy andando siempre conferencias para fines benéficos toma dios mío maldito también yo soy tan viejo tan pobre y tan lamentable como este chaleco de espalda gastada y deshilachada nada necesito estoy por encima y soy más puro que todo eso un tiempo en el que fui joven inteligente en el que estudié en la universidad en el que soñé y me y me consideré un hombre la verdad y nada más que la verdad ahora nada necesito nada salvo la paz pero si está mi mujer entre bastidores ay ni idea me está esperando ya verán señores tengo el tiempo fijado para esta conferencia y ya he expirado les ruego si ella le pregunta algo a ustedes digan que ha sido pronunciada que el fantoche o sea ese yo se portó dignamente está mirando hacia aquí bueno una vez admitido que el tabaco contenga en sí el terrible veneno a que acabo de referirme en ningún caso les aconsejo que fumen y hasta me permito esperar que esta conferencia que ha tenido por tema el daño que hace el tabaco les aporte un beneficio he dicho díxet et animan le va a bien muchas gracias super bueno excelente genial super bueno no supimos que hacía el tabaco pero nos enteramos como lo hacía sentir la mujer muchas gracias super Juan Pablo felicitaciones de verdad que si hay muchísimo talento en nuestra facultad y que bonito que nos hayan dado la oportunidad a nosotros de disfrutar de eso tan maravilloso que ustedes hacen vamos a continuar no sé si se encuentra con nosotros Valeria Araque no sé si está Valeria yo tengo el video Valeria es de comunicación audiovisual y multimedial toca ukelele piano canta ella dice que medianamente les voy a compartir mi pantalla para que entonces veamos el video de ella están viendo mi pantalla si está mostrando ya si si Tu mano me ha guardado, y mis problemas me arrollaron, como huracanes controlaron. Me pregunto, no sé por qué, necesito, ya no tengo fe. Me sostienes cuando estoy cayendo, me das la mano cuando a nadie encuentro. Me cierro a mis ojos y sé que a mi lado tú estás, y con la fe de mi niño, con mis ojos quiero alzar. Abrázame, abrázame. 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 Me pregunto, no sé por qué, necesito, ya no tengo fe. Me sostienes cuando estoy cayendo, me das la mano cuando a nadie muerdo. Me pregunto, no sé por qué, necesito, ya no tengo fe. Me pregunto, no tengo fe. Me pregunto, no sé por qué, necesito, ya no tengo fe. Me pregunto, no sé por qué, necesito, ya no tengo fe. Mariana es del programa comunicaciones y es baile urbano. También tengo un video, no se dejó descargar, entonces voy a mirar si se deja reproducir desde WhatsApp. Listo. Nuevamente les comparto mi pantalla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué fue ese split, por Dios? Mariana tampoco está aquí en este momento. Ah, no, a mí que me enseñen. Yo que tengo dos pies izquierdos. Sí, sí, pero no está acá. Creo que fue ese split, por Dios. Sí, Mariana, sí, Mariana, sí está. ¡Mariana, felicitaciones! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¿Cuál, compone, escribe, graba, produce canciones. ¿Se ve mi cámara? No, les voy a compartir pantalla para que vean las canciones que he grabado. ¿Ya ven mi pantalla? Y espero que la escuchen. Y espero que la escuchen. Si no la escuchan, me dicen, por favor. Claro. Las noches. Las noches cuando te recuerdo, de tus fotos me vuelvo a perder. Repito los mensajes viejos. No sé si estamos viendo, sé si irte a buscar, no sé qué va a pasar con los dos. Tengo que ser yo, el que va por ti, ya me alcancé esto. Bueno, ¿sabes? Mi primera canción, si la quieren ir a ver, está en mi canal. Ahorita les paso el link por el chat, si quieren ir. Claro que sí. Y estoy, en esta semana, nací un proyecto de sacar cuatro canciones. Y la semana, hace cinco días, saqué la primera, y es esta. Bueno, solo les muestro un pedacito porque les quiero mostrar otra cosa también. Y pues todo el video lo hago yo, el dibujito también lo hago yo, todo lo monto yo. La letra, la producción. Entonces, les quería mostrar cómo, cómo produzco pues una canción normal. Están viendo aquí estas cosas raras, todos estos botones. Entonces, esta es una canción que hice antes, bueno, un pedacito de una canción que hice antes de entrar a esta reunión. Estaba como ensayando y se me dio por hacer una canción como estilo Los 80. Entonces, no sé si me salió bien, ni se las voy a mostrar. Se las voy a mostrar primero y luego la voy a descomponer para ver cómo la hice. Esto fue lo que salió. Bueno, entonces... Que es lo que viene siendo de mi época. Sí, más o menos la quisiera ser así parecida. Entonces la voy a descomponer, digamos. Yo lo primero que hago es utilizar un kick. Que el kick suena así. Yo todos estos sonidos los saco de cosas que he descargado en internet. Hay muchos packs que uno descarga, entonces ya trae todos estos soniditos. Entonces el kick solo en la canción suena así. Luego ya le agregué un 808. Un 808 es como un bajo. Sí, 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 es un bajo. Que suena bien grave. Así suena todo el kick y el bajo. Listo. Y luego le coloqué un snark que es como... Creo que es un redoblante y que choca así. Luego les agregué unos platillitos que es como el que marca más el ritmo. Y ya toda la instrumental suena así. Y lo más importante de una canción es los acordes y la melodía. Aquí ya están los acordes. Los acordes que son estos que ya toda la canción completa que ya les mostré. Entonces la melodía la voy a hacer como aquí en vivo con mi tecladito. Con mi tecladito porque no tengo un pianito. Entonces todas las canciones las he hecho con mi teclado. Entonces voy a hacer una melodía que he estado practicando y tal vez improvise, no sé, o tal vez me equivoqué. Entonces voy a empezar. Entonces voy a empezar. Encontro. 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 Unión. ¡Gracias! 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 Hola, Adri. Bueno, que me paré un momentico, no sé que me perdí. No, de nada. ¡Gracias! Bueno, listo. Continuamos entonces. Ya terminamos con Santiago Rebeca Rendón. Bueno. Hola a todos, no sé si me ven. Yo soy del reglado de Filología Hispánica y mi talento es el crochet. Primero les voy a mostrar un par de cositas que son proyectos que todavía no he terminado. Esto es, no sé si alcanzan a ver, es el inicio de un chaleco, es la parte como de atrás, apenas voy como por la mitad, me faltan todas las mangas. Y esto de acá, no sé si alcanzan a ver, es un inicio de escenario. ¡Ay, qué belleza, Rebeca! Listo, acá les voy a presentar la pantalla de una presentación cortita que hice sobre como los amigurumis que se llaman las figuritas y las cositas que en general he hecho a crochet. ¿Sí se ve la pantalla? Sí. Sí. Esperamos a que cargue. Listo. Este creo que fue la primera figurita a crochet que hice oficialmente. Es un osito polar, no sé si lo reconocen de un programa que se llama Osos Escandalosos, se lo hice a una prima y ahí está. Este es un triceratopos que le hice a mi papá y fue la segunda figurita que hice oficialmente, parece que me quedó muy bonita. Acá está un mini estegosaurio. Un estegosaurio un poquito más grande que el otro, pero con el mismo patrón básicamente. Acá están unos mini pulpitos. ¡Ay, hermoso! Una tortuga que le hice a una prima. ¡Ay, no! Una jolota que le hice a mi hermanita. Un oso perezoso que también le hice a mi hermanita. Los ojos y la nariz son bordaditos. En los otros cuando vemos los ojitos son unos ojitos de seguridad que yo compré, pero en este y en el oso son ojos y boca bordada. El canario, uno que sí ya terminé. Unas tiras protectoras para las orejas que se ponen con la mascarilla como en la parte de acá para que las tiras no lastimen. Y por último una mascarilla que hice a crochet. Y así, básicamente eso. Rebe, el caso está maravilloso. No podemos ser hermanitas. Rebe, ¿cómo vas a enseñar? Bueno, podemos aprovechar aquí para contarles que tenemos una campaña de expectativa. Valeria nos va a matar. De yo comparto mi talento o yo comparto mi saber, estamos ahí como en la campaña de expectativa. Muchas de las cosas que ustedes hacen, si estuvieran interesados en enseñárselas a sus compañeros o enseñarnos a nosotras, por ejemplo, hacer esos bordaditos en crochet, sería muy interesante. Entonces también para que estén pendientes de la red, del Facebook de la facultad, que es donde está saliendo la información y del boletín de la coordinación de bienestar que sale iniciando la semana. Para que estén pendientes y si les interesa compartir eso que ustedes saben con las personas de la facultad, sería muy lindo, sería muy chévere, pues como que lo pudiéramos hacer. Rebeca, felicitaciones, son cosas demasiado preciosas. Están divinas y nos venden. No, ya les está contestando a Laura que no, todavía no lo estoy vendiendo. Estoy planeando abrir una tienda con mi hermanita que hace macramé para el 2021 abrir como una tienda y tampoco uso Instagram. Entonces sí. Y yo lo que vi fue, una pregunta, la campaña esa de yo enseño a mi saber, es que decía tejiendo, entonces no sabía si me podía unir como rochetera. Realmente es de todo, por ejemplo, si saben dibujar y quieren enseñarte, pues como técnicas de dibujo o el cómo ustedes aprendieron para saber si uno puede aprender también a adquirir la habilidad a partir de lo que ustedes saben, si es tejer, pues todas esas manualidades o todas esas cositas, tocar guitarra, algún instrumento, pues como ese tipo de cosas que las quieran compartir. No, genial. No, genial. Los enseñaría a imitar, pero no tengo ni idea de cómo enseñarlos, entonces. Baila. Ni yo sé cómo lo hago. Lo que pasa con el crochet es que, pues, no sé habría cómo enseñarles, o sea, si yo fuera a enseñar, que les enseñaría puntadas básicas, una figura en específico. Lo que tú quieras. Es que depende del nivel de las personas. Si una persona no sabe agarrar ni una aguja, pues, paila. No. Pero, digamos, si saben agarrar la aguja, yo les podría enseñar a hacer una figurita simple, una bolita. Es que depende de la habilidad de la persona. Haces niveles, nivel uno, agujas. Nivel dos, bolitas. Se podría hacer una agujas para enseñarle a la gente para que más gente haga crochet joven, y no simplemente a los ochenta años. Es demasiado lindo. Bueno, quiero preguntar si por aquí está Carla. Carla Fernanda Mesa. No está Carla. Y de Carla tampoco tengo video. Entonces, siendo así, hemos terminado nuestras presentaciones. Agradecerles muchísimo, muchísimo, de verdad, por compartir esas cosas tan maravillosas que ustedes hacen. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios, algo más que tengamos pendiente por decir. Mis compañeritas de bienestar, no sé qué más tengan para decir. Adri, yo estoy maravillada, esa es mi palabra. Qué genial que tengamos tanto, tanto, tantísimo talento en la facultad. Que se hayan animado, y tan diverso. Que se hayan animado a venir, a presentarlo, a compartirlo. Era lo que decía Adri, tan diverso. Uno siempre espera, pues, como que canten, que bailen, ¿cierto? Son talentos maravillosos, pero que nos muestren crochet, que nos muestren, que declaman poemas, que nos muestren, que imitan voces. Que tienen todas estas habilidades, es maravilloso. Yo pasé una tarde súper agradable. Muchas gracias. Sí, yo quiero felicitarlos a todos, de verdad, porque me encantó absolutamente todo lo que hicieron. Me parece que hay talento, pues, de sobra hasta para tirar para el cielo. Felicitaciones a todos y a cada uno de ustedes. Muy bonito todo. Ay, qué chévere por aquí. ¿Alguien más iba a decir algo? Alguien preguntó algo en el chat, no alcancé a leer. María, que dice que sí puede decir una publicidad. Sí, claro. María, qué publicidad, a ver. Yo también creo que es una publicidad. Adelante, les pago en el chat. Bueno, yo lo que quería decir es que hoy voy a sacar una canción, por si quieren ir a verla también. Hoy a las ocho, a las ocho va a ser una canción. Súper. La publicidad que yo quería mencionar es que en la rapidez de lo que yo presenté, porque como estaba tan nerviosa, es como que digo las cosas rápido para mejorar los nervios, pero se me olvidan la mitad de las cosas. Entonces, quería mencionar que en cuanto a los dibujos, yo también hago dibujos y retratos a pedida por si les interesa para decorar su habitación o para darle un regalo especial y diferente a alguien que valoren mucho. Ay, yo también quiero hacer publicidad. Claro que sí, adelante. Bueno, igual que Lau, yo también pues voy a empezar a vender como dibujitos y cositas. No ya, pero sí es pues algo próximo. Entonces, pues ahí les voy a dejar mi Instagram, pues porque me vayan a seguir. Y pues también es todo a pedido y también van a sacar como manualidades, cartas y cositas así. Entonces ya, está. Por aquí está Tomás Vélez que dice que él hace fotos también por si nos gusta. Adelante. Pues como les decía, esto está grabado. Quien desee la grabación también, pues yo creo que se las podríamos compartir. Si nos autorizan compartir también, pues como la idea sería poder compartir parte de lo que vimos aquí en el Facebook de la facultad, desde Bienestar. Entonces, si alguien no quiere o está en contra, porfa, entonces nos avisa para nosotros tener en cuenta esa parte. Listo. Yo quería hacer una última publicidad. Qué pena. Voy a presentarles en pantalla de Google Form. No sé si ustedes saben o si han visto por los correos que hay una revista de arte y cultura que se llama Crisopeya. El segundo número ya salió, lo descargarían o lo podrían ver en este PDF. Y en estos días vamos a abrir convocatoria. Entonces, ya saben. Si quieres les dejo el link de la revista y también les puedo dejar el correo de la revista para que puedan enviar cosas. Normalmente publicamos sobre todo en Instagram. En este momento estamos haciendo problemas, pero a ver si les voy a dejar el link de la revista. listo, súper, 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 Rebeca. Muchas gracias. Adriana. Sí. Para tener el video de esto, es que a mí por lo menos se me olvidó pedir que me grabaran, pues, conducto ahí y, pues, lo quiero. ¿Cómo no lo pueden? Sí, me escribes al correo de Bienestar. ¿Al correo? Sí. Bienestar Comunicaciones arrobaudea.edu.co. Porque yo no sé si eso se graba automáticamente, que ha guardado automáticamente en los correos de cada uno o si me lo deben de pedir, pero entonces si me lo piden yo les doy acceso. Claro que sí. ¿Y dónde nos podemos inscribir a lo que dijiste para compartir? Eso fue un spoiler. Ah, ok. Eso es un spoiler, pero igual la próxima semana creo que ya está saliendo como, le estamos es como generando la campaña de expectativa para que ya lo estén jugando. Adri quiere que, que vale la... Valeria va a ver este final de esto y le va a dar algo. ¿Le voy a decir algo? Yo quiero que... Recuerda que yo soy la jefe. Entonces, la idea es que se lo vayan pensando, pero en los próximos días ya van a salir pues como todas las indicaciones de la actividad como tal. ¿Listo? Pero es una... Estamos en ese proceso de expectativa aún. Pero el video si nos lo pueden solicitar, me lo pueden solicitar a mí al correo de bienestar y con todo el gusto se los comparto. Listo. ¿Algo más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo sí tengo una pregunta. Esa cosa de yo enseño lo que amo o... ¿Cómo? ¿Dónde me puedo escribir? ¿Dónde hablo? ¿Cómo? Si yo quiero hacer parte como de esa iniciativa, ¿a quién le escribo? A bienestar. Ah, listo. Sí, también. Pues básicamente la comunicación directa del equipo con ustedes siempre va a ser a través del correo de bienestarcomunicaciones arrobaudea.edu.co. ¿Listo? Entonces, están cordialmente invitados. Ojalá que estén todos y todas en ese espacio. Así, igualito que como hoy. Gracias. Bueno, y lo otro es, para que estén pendientes, el martes o el miércoles que les debe estar llegando el boletín de bienestar para que miren cuáles son las novedades que vamos a tener durante los próximos días. ¿Listo? Bueno, chicos, muchas gracias por la asistencia y por la participación. De verdad que nos vamos muy contentas de haber tenido este tipo de resultados, de haber tenido una convocatoria tan exitosa, de que ustedes nos hayan deleitado con esos talentos que ustedes tienen maravillosos. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos por escucharme, por escucharnos. Un beso, un abrazo. Chao. Chao. Chao, que les vaya súper bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias por el espacio.